Que yo solo haya donde esté, porque tengo el feo que, eh Siempre traigo algo que es la de te, vente Si no lo puede acuéstese, barras original no las rompe Traigo lo que, eh, conduciendo pa' al parque sin dejarme Con la tía en las botellas pa' entre el centro Yo sigo volando y yo a que vive Barras original no las rompe, traigo lo que, eh